1.200 metros, entrando efectivo, todos alineados, última válida partida, largada pareja por la parte interior, Epic McQueen a tomar la punta, ataca líder por dentro, también se está incorporando en la pelea por la parte central de la cancha, el ejemplar Force Vilcon, bórralo, hay 5 luchando en primer lugar, en el sexto puesto se viene ubicando por la parte exterior el número 14 Catanzaro, otro que avanza es efectivo por el lado exterior, también se está incorporando Lord Hamlet con Huapanguero, los últimos puestos son para el ejemplar número 11, semiólogo, está dominando por la parte interior ya, bórralo, bórralo, adelante en la última competencia, hay lucha por el primer lugar, mientras tanto insiste Catanzaro contra el puntero, viene avanzando para el tercero Force Vilcon, el cuarto Epic McQueen, quinto semiólogo, sigue la lucha con bórralo y Catanzaro que avanza cuando entran ya al derecho, Catanzaro por fuera, bórralo por el centro de la punta, pista, ataca efectivo para el tercer puesto, está dominando, bórralo, cuando restan 250 metros, se acerca para el segundo puesto, el ejemplar semiólogo con efectivo, bórralo, se escapó y no puede perder, efectivo, ataca con semiólogo para el segundo, domina el número 9, bórralo, por 3 y medio, segundo efectivo, tercero semiólogo, cuarto Catanzaro, quinto arriba Pertinaz, después Epic McQueen, Force Vil, Wapanguero, Lord Hamlet, fuera de carrera, estamos viendo a Wapanguero,